Sabines había dicho, lo que uno tiene al escribir poesía es emoción, puede ser alegría, dolor, desesperanza. En Jaime Sabines había una especie como de abuelo sabio que decía las cosas de una manera tan hermosa y tan sencilla que parecía que escribía con una facilidad, como esa facilidad con la que se ve que Messi juega al fútbol. No me hables si quieres ni me toques, no me conozcas más.